Un grupo de jóvenes ha desaparecido y esta fiscal está a cargo del caso. Dan niños. Su mano derecha irá tras el principal sospechoso. ¡Cuenta las manos! Pero buscando la verdad, se enfrentarán a una mafia militar. Andrés Parra, Angie Cepeda, La Semilla del Silencio. Estreno domingo 10, 9.10 PM 610 Pacífico y 11 PM 8 Pacífico por Cine Latino. ¡Suscríbete al canal!